Pero es momento de que los clubes, que el fútbol chileno en general se dé cuenta que vamos camino al despeñadero. Porque hoy el incidente puede ser una sanción de Comebol, una multa, una clausuración del estadio por un par de partidos. Pero el trauma para las personas que no tienen nada que ver, que van al sector cordillera a alentar al equipo, que lo pasaron mal por el rendimiento colo-colo, que sufrieron en los últimos minutos cuando se llevaron a Ramiro González y se sentó atrás, que se va por arriba del arco. Personas que van a ver fútbol son las que terminan perjudicadas, que no van a poder ir quizás al partido con Boca, que quizás van a decidir no ir más al estadio por miedo a que le pase algo a su hijo. Estas personas no respetan a nadie, le pegan a los niños, le pegan a las mujeres, se pasan por encima de todo, rompen el propio estadio para agredir a otras personas que están ahí. No ven el partido. No, o sea, eso, dalo por descontado, le da lo mismo. Los jugadores ya en un momento, cuando prendían las bengalas, ya la impotencia de hacerle, por favor, porque saben que iban a llegar castigo. El tema de las bengalas es una cuestión muy particular, porque es como la ley del casco. La ley del casco es por si tú te caes en moto y te rompes la cabeza. No es para enchar las pelotas, no es para que te compres un casco. Es porque si tú te caes en moto o en bicicleta, te puedes romper la cabeza y matar. Lo de las bengalas está prohibido porque es peligroso. Porque desde que se prohibieron los fútbol artificial en Chile, los niños quemados dejaron de ser noticias en Año Nuevo. Hasta que se prohibieron los fútbol artificial, la primera noticia era cómo se llamaba la primera Huawei, dónde había nacido y cuántos niños quemados había habido en el festejo de Año Nuevo. Esa era la primera noticia del año. De hecho, era la campaña de Coaniquenta. Exactamente, hasta que se prohibieron los fútbol artificial y por suerte ya no es noticia cuántos niños se quemaron en Año Nuevo. Por suerte. Entonces, el tema de las bengalas está prohibido porque te puedes quemar, puedes perder un brazo, puedes quemar a una persona que está al lado, pueden llegar hasta mil grados, leía por ahí una bengala. Entonces, no es chacota esto. Al final la prohibición es para salvaguardar a las mismas personas que la prenden la bengala, que tienen una mente tan débil que no son capaces de entender esto, de que al final la prohibición de las bengalas es para protegerlos a la persona que prende la bengala principalmente. Entonces, estamos en un zapato chino, en un enredo de esos que son muy complicados, porque van a seguir las sanciones sin público. Es lo más fácil. Castigan al hincha. Claro, disparar a la banda y no se ataca este problema, que es un problema muy de fondo, que requiere que todos los estamentos que vienen de la sociedad a los estadios, que los clubes han dejado pasar por debajo, han metido la basurita y bajado al front bar por mucho tiempo, pero que va a terminar en tragedia algún día. Ojalá esto no ocurra y reaccionemos antes. Pero lo que nos demuestra la historia es que no reacciona el ser humano hasta que no ocurre una tragedia. No reacciona. Y así pasó en Inglaterra, cuando estuvieron cinco años castigados los clubes fuera de las competiciones europeas, y Margaret Thatcher en su momento sacó a los equipos ingleses. O sea, también ella dijo, listo, no participamos más hasta que se solucione este problema. Y lamentablemente, en vez de poder analizar fútbol como nos gustaría, tenemos que hablar de este tipo de cosas que van empeorando. Yo no sé, Vichy, tú fuiste entrenador de Colo-Colo, jugaste en Colo-Colo. A mí, en la época que tú eras técnico de Colo-Colo, me tocó ir muchísimo al Monumental como corresponsal de Fox, y estaba en el estadio, y no me acuerdo de haber visto tan seguido estas cosas. Un equipo perjudicado por una sanción. No se pudo jugar a finales del mundo. Fue perjudicado. Pasaron a una... Fue una botella plástica. Sí, mira, tu equipo tuvo que jugar una final nacional, porque venía una sanción previa de un pedazo de pizarreño que le pegó a Nelson Pinto. Y tuvo que jugar la semifinal de la Sudamericana del Estadio Nacional, castigado por Conmebol. Pero esos incidentes también, insisto, eran más aislados. Ahora, de verdad, es que todos los partidos, o sea, juega con público, lo castigan. Juega con público, lo castigan. Yo te digo que si pago una entrada cara, como suele ser la platea, y pasa gente corriendo alrededor mío, estoy con mi hijo, coincido con vos, o sea, yo la próxima vez pienso en ir a la cancha. Absolutamente. Esto de clausurar los codos, como si la gente que va a los codos no podría ir a otro lugar, como ocurrió, son sanciones que me llaman mucho la atención. Ahora, Colo Colo puso en su página oficial, puso la foto de las personas que supuestamente hicieron el incidente. Pero, muchachos, hay 150.000 cámaras en el estadio, en los estadios. Cada vez que nosotros vamos a los estadios, vemos el lugar donde normalmente están todas las cámaras del recinto. Es increíble. O sea, que información hay. Y acá hay un perjuicio, evidentemente, para Colo Colo en lo deportivo, y también en lo social. Porque, a ver, si siguen suspendiendo el estadio, y yo siempre digo lo mismo porque yo quise comprar plateas o butacas para el año en Colo Colo, y salen muy caras. Salen muy caras. Entonces yo digo, a ver, si vos te tocan 10 partidos locales y te suspenden 5, es una... Los partidos cuestan el doble. Exacto. Entonces, yo creo que ya es hora de que no solamente las autoridades empiecen a tomar cartas del asunto, sino también que los hinchas. ¿Sí? Si yo estoy al lado de un tipo que está haciendo una maldad, que está una bengala, tengo que denunciarlo. Me perjudica, me pone en peligro, corre con una bengala al lado de mí. ¿Sabes lo que pasa con eso, Vichy? Y ahí es donde todos dicen, no, y los jugadores son los primeros que aplauden. Que yo, es culpa a los jugadores, y es culpa a los hinchas, porque enfrentarse a estos delincuentes es... Da miedo. ...tienen en riesgo la vida de uno. No, en el Estado, Manuel, que entran también. Además, otro detalle. Ese es un tema que nosotros lo hemos vivido, que hacemos postpartido de los clásicos y ustedes que están siempre ahí. Nosotros no nos vivimos, nos tiran cosas de repente porque jugamos en otro equipo. ¿En Santa Laura? Santa Laura. Hasta Juvenal le gritan. Hasta Juvenal, que es de la Católica, por tres tipos, la mayoría no. No, no, la mayoría es cinco. Pero es el Estado en que entran al estadio muchas personas, que no ven el partido como dice el polaco, pero que reaccionan así, y hay un miedo. No entiendo el Vichy, pero hay un miedo. Más que el Estado en el que entran, es también lo que entran. Ayer Arturo Millán fue al estadio, estuvo trabajando acá con nosotros y agarró sus cosas y se fue. Y comentaba de que él llevó un estuche donde tiene sus lápices. Le abrieron cada uno de los cierres de la mochila, le abrieron el estuche y revisaron dentro del estuche a ver qué podía haber. Imagínate, comentaba que en el codo que hay entre la Galería Norte y Océano, en el sector Tucapel, no vendían bebidas, no vendían agua. Que la gente de ese codo le gritaba a la gente de Océano, por favor, cómprame un agua. ¿En serio? ¿La gente no puede tomar algo dentro del estadio por estar en un sector conflictivo? ¿De verdad? ¿Así es como se va a manejar la institución? Me escribí acá un hincha, refiriéndome un poco a lo que decía Arturo, y le agradezco al hincha que se llama Rodrigo Cáceres, me permitió dar el nombre. Me dice, te saluda un accionista de Colo Colo del sector Océano, que es el segundo sector más caro del estadio. El estadio está insoportable, la marihuana la consumen al lado de niños, ancianos, mujeres, aparte se ve de todo tipo de drogas. Les da lo mismo. Si en Océano está así de mal, ¿qué es lo que queda para los otros sectores más populares? Ojalá puedan tocar estos temas. Es la gente que está muy preocupada, es la gente que está muy, muy preocupada. ¿Cuántos se fueron corriendo en el sector cordillera? En la cordillera, y comprensiblemente, o sea, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Tú vas con tus hijos, tú vas con tu mujer, qué sé yo, y ves toda tu familia en peligro por lo que pasa en cordillera, te vas arrancando, ¿y cuál es el problema? ¿Quieres volver? ¿Tienes intenciones de decirle a tu niño de ocho años, vamos al estadio? Entonces lo único que están haciendo acá es alejar a esta gente del estadio y permitir que los de siempre, porque Colo Colo mostró las fotos de algunos, se agradece, pero será un 10%? Lo que pasa es que después vuelve. Hay que empezar por algo. Totalmente, pero Vichy, me hubiera gustado estas fotos cuando pasó el superclásico. ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? La corta pluma. Me hubiera gustado estas fotos cuando pasó también contra la Católica, hace dos años que se suspendió el partido. Me hubiera gustado que la Católica lo mostrara cuando tiraron la bengala contra Flamengo. Me hubiera gustado que la U también mostrara a algunos hinchas, por ejemplo, en la invasión con Tim Bento. Han pasado tantos casos, pero son muy reactivos. Tiene que pasar algo muy grave, como para que recién se tomen algunas acciones y sabemos que en la mayoría de los casos son... No, si vamos a cumplir. Mirá, acá está la foto. Listo. Y vuelve a pasar. O sea, y esto se está... Este cáncer ya se está ramificando a otros equipos. Me tocó comentar la calera el fin de semana y el público de Higgins estaba castigado sin... Tres partidos para asistir a los estadios. Público de Higgins. Una barra que generalmente uno la asociaba con otros valores, digamos. Y si hay patos malos en Higgins, ¿cuántos serán? ¿Cuántos serán? Lo mismo que en todos los equipos. ¿Cuántos cuentan? ¿Cien? ¿Y pagan los 2.000, 3.000 que acompañan al equipo siempre? Bueno, y están reaccionando los jugadores. Y los hinchas de verdad también. O sea, porque antiguamente uno decía, ya los hinchas no se meten, como que son pocos. Pero hoy día ya es peligroso. O sea, ya se están metiendo los jugadores. Porque son los más perjudicados. Polaco, tú estuviste en la U. A mí alguna vez fui invitado por la U. Creo que antes que tú trabajaras ahí, por el jefe de seguridad, nos hicieron un desayuno, nos contaron cómo se manejaba el tema, lo difícil que era controlar los accesos al Estadio Nacional por los distintos lugares de acceso que había. A mí me consta que se intenta, pero que aquí si no hay un esfuerzo mancomunado y no individual, porque Colo Colo podrá tener sus defectos y seguro los tiene y sus responsabilidades, que seguro las tiene. Pero acá hay una cuestión que está viniendo desde afuera, que es la violencia que hay en la sociedad. Adentro, los clubes no están haciendo nada y no hay un trabajo, no sé, mancomunado con las fuerzas de seguridad estatales, públicas, que tienen que ayudar al fútbol y el fútbol tiene que apoyarse en ellas para terminar con esto, sino esto va a seguir escalando. A ver, a mí me parece, y cada año que pasa, he estado, estuve en el área de vigencia, he estado en las comunicaciones durante muchos años y como hincha también, y hablar, y creo que para hacer como una comparación, acá tenemos efectivamente, tú dijiste, aquí hay una industria que es el fútbol que tiene una enfermedad, que tiene un tumor, que tiene un cáncer, y las medidas que nosotros le damos es ponerle un pañito frío, dar el paracetamol, si le viene fiebre, a lo más va a ir una urgencia que es suspender el... Claro. Pero siempre es como, no, hagamos esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque creo yo, ojo, primero, pensar que esto es un problema solamente de fútbol no es así. Sí, el problema que nosotros tenemos hoy día de violencia en nuestro país, que nosotros lo vemos en las marchas, lo vemos el día del joven combatiente, lo vemos en el estadio, son los mismos. En los puertonazos. En los puertonazos. O sea, con todo respeto, ¿nos vamos a hacer los lesos que el narcotráfico está metido en las barras? Si sabemos que es así. El tráfico de fuegos artificiales, ¿dónde está? El que cuando uno ve la... Cuando uno se da cuenta en las poblaciones que cuando llega a la merca, los fuegos artificiales tiran. ¿Acaso uno cree que son los mismos? Son exactamente los mismos. Entonces, creo que el fútbol tiene una responsabilidad, sí, pero creo que es una cuestión que tenemos que hacer todos. Y para esto, como decías tú, cuando hablas de mancomunado, yo creo que ahí hay una palabra súper esencial. Pero seguimos desde las distintas partes del enfermo, castiga el estadio, reduce los aforos, impone el derecho a admisión. No, sabe que este partido es sin público. O este es sin público de visita. Pero el problema de adentro, o sea, el tumor sigue ahí. Es como, oye, tápale, sácale un pedacito de aquí para que se expanda. No, es culpa del doctor, no es culpa de la enfermera, no es culpa del camillero. Exactamente, y al final resulta que la culpa es de la prensa, la culpa es de los clubes, la culpa es de los jugadores, la culpa... Y resulta que los únicos, como dices tú, cuando se dice se castiga el estadio, el estadio no tira piedras. No, no. A lo más que alguien puede decir, sabes que podrá tener ciertas deficiencias, que podemos, conversémoslo, no hay ningún problema. Pero yo el otro día conversaba con un amigo que es abonado de Colo-Colo y me dice, o sea, ya ni va. O sea, es de cordillera. Y dice, tiene un asiento que de repente cuando va con los hijos, le pone el lienzo y no ve nada. Y anda, decirle tú a los tipos, oye, sácame el lienzo. No, 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 el lienzo es muy importante. Entonces dice, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Y nuevamente, cuando les dicen algo, ya, clausuramos, los agarran, van para otro lado y tienen una suerte increíble porque se ponen la venta a la entrada y son los primeros a comprar. Increíble, deberían jugar lotería. Entonces, al final del día, para mi gusto, todo esto es como una pantomima de todo esto. Es como decir, oye, hagamos esto para que se vea. El cuaderno de cargos dice, hay que poner 200 guardias. Voy a poner 500 guardias. ¿Y? ¿Y? Porque pusiste 500 guardias que no son, porque no están preparados y no tienen la capacidad de enfrentarse a un tipo que viene... Tienen miedo también. Pero es lógico. Este programa podría ser un loop eterno. Constante una vez al mes, por lo menos. Oye, lo peor es que está habiendo menos de una vez al mes ahora. Sí, o sea, hay incidentes lamentablemente todos los fines de semana. Yo creo que el fútbol tiene una gran responsabilidad, pero este es un problema sin solución. Si pensamos que tiene solamente una solución privada, creo yo, creo que el fútbol se puede mover dentro... Es una actividad privada, pero se puede mover dentro de ciertos marcos en los cuales tiene mucha responsabilidad y un rol como organizador de eventos muy deficitario y un mal trabajo de inteligencia. Hay una mala experiencia de estadio. Y el fútbol creo que está muy en deuda. Pero esto, en la medida en que no integre a las diferentes autoridades del país, a la justicia también, como creo que un poco lo que... El fútbol no queda ajeno a lo que le está reprochando hoy la sociedad a quienes llevan las riendas del país, básicamente que en la diversidad de opinión, en la disidencia de opinión, se pongan de acuerdo privilegiando el bien común por sobre intereses individuales, cuando se piensa en una gran reforma de pensiones, cuando se piensa en qué hacer con la migración, cuando se piensa en un gran plan nacional de seguridad. Bueno, yo creo que el fútbol en un micromundo quizá menos relevante está más o menos en la misma, con diferentes autoridades que se apunten todo el rato y que creo que es fundamental que de alguna manera se pongan de acuerdo. Porque un tipo que está dispuesto a matar con un arma blanca o que está dispuesto a sacar un arma blanca dentro de un estadio de fútbol o un tipo que está dispuesto a tirarle una bengala a otro debería tener una sanción penal, no debería tener una sanción deportiva con una imposibilidad de entrar a un estadio. Ese tipo debería... Es un peligro para la sociedad, no es un peligro para el público del fútbol. Entonces, en la medida en la que sigan todos apuntándose y que no haya realmente voluntad de las autoridades, con recursos incluidos, porque esto para arreglarlo hay que... Hay que invertir. Es una inversión desde todo punto de vista. Vamos a seguir lamentablemente en esto hasta que ya vivamos una tragedia mayor. Son eventos particulares. ¿Por qué el Estado va a tener que gastar en un evento que organizás hoy que tenés ganancia por ese evento que estás organizando? Yo creo que esto empieza fuera del estadio. Es que porque yo creo que... Lo que pasa es que cuando Carabinero intervenía, se quejaban. Después Carabinero tuvo que estar fuera de las canchas, fuera de las canchas, y una vez que había un problema podía ingresar. Entonces, vos le echás la culpa, si hay lío o no, es culpa de Carabinero. El Carabinero dice, yo estoy... En Argentina, el Carabinero que va a trabajar el fin de semana, le pagan. A ver, Vichy. Le pagan, le pagan. El Carabinero te dice, mirá, ¿sabes qué? Vamos a poner toda nuestra fuerza y no cobran nada. O sea, están dentro de sus obligaciones, que para mí no sería, porque es un espectáculo privado. Y si intervienen, quedan mal ellos. Entonces, vos decís, a ver, yo voy a cooperar, porque no es un evento que yo cobre más por hacerlo. Y, o sea, participo en tratar de calmar los ánimos, y encima soy perjudicado. Yo digo, no me meto. Yo lo digo por varias cosas. Una, porque yo estoy muy lejos de justificar a los clubes. Creo que tienen una responsabilidad muy grande, pero creo que solo no alcanza. Y además que ya se ha demostrado que no hay mucha voluntad. Porque, entre otras cosas, los clubes no pueden... ¿Se acuerdan de eso Robocop? Sí. Que tuvo un intento la NFP en algún momento y de alguna manera en algo ayudó. No lo pueden hacer. Necesitan... Pero, Gonzalo, ¿cómo me va a ayudar algo a mí que me dé miedo? Lo que falta es educación. Por más seguridad que vos pongas, si los tipos quieren pelearse dentro de los estadios, se pelean. ¿Cómo podemos normalizar? No, pero... Que yo en la cancha... Esa es quien son... Déjame terminar. Hay que recorrer los dos caminos. ¿Cómo puedo normalizar que un tipo en la cancha tenga el derecho de putearme todo lo que quiera a través de un alambrado? Claro. ¿Cómo pueda normalizar yo eso? Nosotros vamos a trabajar. Nos quieran, no nos quieran, si es el equipo nuestro, no el equipo nuestro. Separan cinco o seis tipos detrás de una reja y te empiezan a insultar de una forma... No se está bien. Mirá, yo no soy guapo, ¿eh? Pero te digo, si no está en la reja, no me insultan. No, no, no. No lo hacen. Está bien. Entonces yo digo, yo entro a un estadio y tengo que esperar que una señora me insulte cada vez que voy al estadio. ¿Qué puedo hacer yo, muchachos? ¿Le falto respeto? Si le falto respeto y alguien me está grabando, paso a ser yo el agresor de una mujer. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos nosotros? Que la gente tenga miedo de ir a ver un espectáculo deportivo. Porque no me pasa ni en el cine, no me pasa en el teatro, en un recital me puede... Pero esas personas... Eso es a largo plazo. Eso es a largo plazo. Y ni siquiera un rosita. Lo que habla Stuvici es a largo plazo. Es un tema que hay que trabajar como sociedad en todo ámbito, no tan solamente lo que es el fútbol, sino que también a largo plazo. Lo que dice Gonzalo es, en el corto y mediano plazo, de tener que tomar las acciones correspondientes con quien no se comporte hoy en el estadio, tiene que recibir un castigo correspondiente. Pero eso te lo firmo yo. Si vos haces algo, pero no, dos partidos, tres partidos. Es más, yo te hago ir a la comisaría cada vez que juegas tu equipo, tenés que estar en la comisaría. Así de eso es. Totalmente. Totalmente. Si ayer fue castigado, perdón, ayer fue castigado un codo. ¿Qué es eso? El codo tira piedra. El codo es el que rompe cosas. Se cambió nomás la gente para el codo. El codo es el que le tiró los fuegos artificios a los hinchas a la U. Y además, perdón, un tema que las acciones que se están tomando son claramente, no han dado resultado y se siguen implementando. Yo creo que ahí es como... Eso es lo peor. Está rascando donde no pica. Mira, un amigo me escribe, me dice, ayer en el sector de Cordillera, uno de los temores que más teníamos era no poder salir, ya que estaban cerradas las salidas. Baños, uno habilitado. Y no había guardias. Las clientes que estamos ahí nos sentíamos abandonados. Gravísimo. O sea, imagínate lo que estamos hablando. Para la gente que le interesa el tema, que de verdad le interesa el tema, para usted le interesa leer expedientes y esas cosas, que son una lata muchas veces, vuelvo a recomendar, para mi gusto, la mejor investigación que se ha hecho nunca antes en la historia sobre las barras bravas y su relación con la sociedad anónima, que se llama ¿De quién es Chile? De un periodista que además, Alberto Arellano, que además es parte hereditaria de la historia del club, porque es bisnieto de uno de los fundadores. Allí está explicado, pero de verdad créanme, explicado paso a paso cómo llegaron a establecerse las relaciones entre las barras bravas y la dirigencia de las sociedades anónimas y cómo se nutrieron ambas de una sociedad que tiene beneficio mutuo. Hay dos aspectos que son fundamentales y que quedan expuestos a lo largo de la historia. Una es el abandono del Estado. Yo creo que acá hay abandono del Estado. ¿Cómo ha existido? Abandono del Estado en los barrios, abandono del Estado en muchísimas cosas importantes, porque no hay rol del Estado, no hay rol de carabinero, no hay inteligencia, hay concomitancia, muchas veces quienes eran los encargados de la vigilancia de los estadios se convirtieron en jefes de seguridad de los equipos, establecieron relaciones ilícitas con las barras. Hay de verdad una falta de proyectos desde el Estado, lo que me llama muchísimo la atención, porque dentro de muchas promesas que se han hecho en el último tiempo, para varios de los que han sido presidentes en el último tiempo del fútbol chileno, una cuestión de suma importancia, incluido este, era normalizar la situación en los estadios. Y la segunda es la concomitancia de los dirigentes. Lo último que hemos sabido, Alfredo Stowin, con respecto al tema de la violencia, es que apeló al castigo del Superclásico. Colo Colo apeló al castigo del Superclásico. No entregó ni un antecedente en torno a la violencia que se ejerció sobre los dirigentes del otro club, invitados a los sitios privilegiados del Estadio Monumental. Hubo agresión a los dirigentes y Colo Colo se desentendió el tema. Y no solo se desentendió el tema, sino que además... Se enfrentó. Sí, y además dijo que esto podría ser claramente una suerte de montaje. Teníamos hinchas de la Universidad de Chile ocupando sitios preferenciales. Tenemos la duda permanente de cómo operan las tiqueteras para vender las entradas. Y en definitiva, si cada vez que un club va a ser sancionado por los tribunales del fútbol, que además son blandos, lentos, decidiosos... Se acomodan bastante más al partido que viene, porque si viene un clásico, se aplaza. Yo, honestamente, creo que si cada vez que se va a aplicar una sanción, de estos tribunales que son, reitero, casi... ordinariamente leves, diría yo, si la vamos a apelar, estamos entregando francamente una señal espantosa. Colo Colo fue sancionado recién por el Superclásico, por deficiencias notables de organización, y apeló, apeló a esa sanción. Está esperando que le reduzcan un castigo que no solo fue leve, sino que además fue extraño. Son estos castigos que se aplican de que en el clásico el próximo año van a jugar sin público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!